Estas son las horas que nos tocan Y estos son los días que se van Parados en el centro de la tierra Perdemos la noción de gravedad Lentamente van, dejándonos atrás Hay horas que viven para siempre Hay días que se pierden sin pensar Contigo las horas se detienen Y nadie puede hacerlas regresar Estas son las horas que perdemos Angustiados por la soledad Alguien desde lejos nos escucha Y con el viento grita la verdad Lentamente van, dejándonos atrás Hay horas que viven para siempre Hay días que se pierden sin pensar Contigo las horas se detienen Y nadie puede hacerlas regresar Algunos se duermen con el sueño de la eternidad Otros sabemos que mañana nunca volverán Lentamente van, dejándonos atrás Hay horas que viven para siempre Hay días que se pierden sin pensar Contigo las horas se detienen Y nadie puede hacerlas regresar Ah, 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 ah Gracias.